¡Nicolás, no te entretengas, que llevamos tarde! ¡Ya voy, mamá! ¡Miau! ¿Has oído, mami? ¡Yo no he oído nada, vamos! ¿Has oído? ¿Has oído? ¡Miau! ¡Que nos dieron el colegio! ¡Pero, mami! ¡Vaya, se me ha pasado la mañana volando! ¡Corre, mami! ¡Era por aquí! ¡No hay nada, hijo! ¡Vamos a comer! ¡Ahora! ¡Sí, creo que no he oído! ¡Miau! ¡Es un gatito, seguro! ¡Miau! ¡Ahí está! ¡Qué bonito es! ¡Ten cuidado! ¡Te puede arañar! ¡Vamos a llevar de otra casa! ¡Ah, no, no, no! ¡Miau! Ahora, te doy así. ¡Pero, mami! ¡Venga, ahora a comer y alcohol! ¡Pero, mami! ¡Puedes tener enfermedades y cosas! ¿Lo llamas al médico? ¡Volveré! ¡Me tienes la cabeza loca! ¡Anda, mami! ¡A lo mejor lo está buscando su madre gata! ¡Es verdad! ¡Aquí está, aquí está! ¡Miau! ¡Y si alguien lo ha abandonado! ¡Puede ser, hijo! ¡Anda, mami! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Siempre con prisa! ¡Siempre! ¡Ya te oigo! ¡Ya te oigo! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Gatito! ¡Miau! ¡Ahí está! ¡Me has contestado! ¿Tú lo vas a cuidar? ¡Sí, mami! ¿De verdad todos los días? ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Está bien! ¡A ver si lo conseguimos! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡A ver si... ¡A ver si entra en la cesta! ¡Catito! Tenemos que ponerle... Tenemos que ponerle nombre. ¡Ya lo sé! ¡Bruno! ¿Bruno? ¡Bruno, ven! ¡Ay, qué cochino está! ¡Yo lo veo muy bien! ¡Muy bien, mami! ¡Es tu pelo! ¡Aquí, Bruno! ¡Bien! ¡Hala, todos para casa! ¡O mejor para el veterinario! ¡Que no sé a qué la cierra! ¡Miau! ¡No me gusta llamarme Bruno! ¿Y qué nombre te gusta? ¡Federico! ¡Oye! ¿Me vas a abandonar? ¡No, nunca! ¡Es que he pasado mucho frío y mucho susto! ¡Federico! ¡Nico! ¡Pero qué haces! ¡Pon una cesta! ¡Que está muy cochino! ¿De qué se llama Federico? ¡Como si se llama Marco Antonio! ¡A la cesta! ¡Qué, qué bueno es! ¡Vamos, que nos cierran! ¡Vamos, Federico!